Chau, foa, es mi pueblo, libre y me para unirá, como hermanos, laboremos por paz y felicidad. Ya finalmente estaremos en pos de un ideal, lucha siempre y justicia, por verdad y dignidad. Nuestros valles nos inspiran, nuestro monte, nuestro mar, dispuestos siempre estaremos en la lucha continua. Chau, foa, prima nuestra, que Guaracas defendió, toca ahora nuestra herencia, proteger con fe y amor. Con la mente, siempre al cielo, nuestra lucha ha de ser, conservarle a nuestros hijos, esta tierra, este hogar. Chau, foa, es mi pueblo, libre y me para unirá, como hermanos, laboremos por paz y felicidad. ¡Gracias!